¿Quieres aprender un postre que puede durarnos hasta un año guardado? Te invito a que veas el vídeo de peras al vino tinto. ¡Adelante! Agregamos el agua, el azúcar, la canela, el anís estrella y tapamos. Pelamos nuestras peras a fin de que penetre mejor el vino tinto y retiramos colitas y tallos. El almíbar ya hirvió, ahora vamos a agregar nuestras peras, solo le vamos a dejar que de un ligero hervor. En un frasco previamente esterilizado vamos a ir agregando nuestras peras, procurando no ingresar líquido, eso lo utilizaremos en un momento. Retiramos todas las impurezas de nuestro almíbar. Incorporamos el vino tinto a nuestro almíbar hirviendo, mezclamos, rectificamos el sabor, si te gusta un poco más dulce, agregale más y vertimos en nuestros frascos. Ponemos agua a hervir y para que nuestros frascos no se rompan, vamos a colocar una camita de un trapito y aquí mismo, una vez que nuestros frascos hiervan, los vamos a dejar reposar toda la noche en la misma agua caliente y esto va a hacer que nos dure un año nuestra conserva. El momento de la verdad, pero no sin antes decir, si te ha gustado este video, suscríbete, regálame un suculento like y seguimos en contacto para traerte más recetas, pero mientras tanto ve que rico se ve esto. Este está muy, muy sabroso, te recomiendo que lo comas frío. Lo desmacerar dos días y ve como le penetró el vino tinto. Riquísimo, realmente riquísimo. Muy, muy, muy sabroso. Se siente el sabor del vino tinto sin que sea alcoloso. Entonces es un postre ideal, si tú gustas, dáselo a tus pequeñitos sin ningún mordimiento. Y pues bueno, esto fue Choco Mamá, con mucho humor, mucho chocolate y en este caso, muchas, 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 muchas peras. Espero te haya gustado. Te recomiendo, este, como una sugerencia tip de esta receta, que lo dejes macerar dos días y con eso va a quedar un sabor más rico. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.